Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión en el canal. En esta ocasión os traigo una opinión de tanto Bayonetta 1 como Bayonetta 2, ahora que me los he pasado. He estado pensando sobre si hacer en plan más análisis un vídeo más currado, hacer un vídeo en plan más... Ameno, por así decirlo, no tan currado, pero simplemente ir al grano y ya está. Igual que he hecho en otras ocasiones, como con Horizon Zero Dawn. Y he preferido por esta segunda opción, no va a ser un vídeo tan currado. Pero bueno, os voy a comentar lo que me ha parecido. Si eso en el futuro, cuando me compre Bayonetta 3 y me lo pase, sí que haré un análisis de opinión del juego en sí. Pero no considero que en esta ocasión sea lo suyo. Así que vamos allá, pues eso, me he pasado recientemente tanto Bayonetta 1 como Bayonetta 2. Y quería comentaros lo que me había parecido estos juegos porque me han parecido bastante interesantes. Yo no estoy muy metido en el tema de los hack and slash, aunque siempre me han gustado. Son en plan como juegos de lucha, pero donde tienes un mundo para moverte es algo así, más o menos. Son juegos de acción puros y duros. Básicamente lo que le define es la acción a estos juegos. Y no he estado muy seguro de que me fuera a molar mucho Bayonetta, pero nada más puse el disco de 360 y empecé a jugarlo, que lo jugué ahí en directo con vosotros. Me puto encantó el juego, o sea, le daría 9 de 10 o 9 y medio de 10 sin ningún problema, sin despeinarme el puto juego. Si eso voy a hablar primero del primero, luego del segundo y luego si es una visión general de los dos o comparándose o lo que sea. El primero me he impresionado del puto primer, segundo. La banda sonora me gustó muchísimo más de lo que creía que me iba a gustar en un principio. El video gráficamente está bien para su época, no está nada mal y a día de hoy no te sangran los ojos al ver esos gráficos, cosa que está guay. Después, ya lo más importante sería la historia de jugabilidad. La historia me sorprendió para bien en el primero, no es una historia perfecta ni mucho menos. Tiene algunos errores, tiene cosas muy liosas, muy rayantes que también ocurren en el segundo. Y el villano del juego no está presentado realmente bien. No se conoce realmente a villano hasta el final y es en plan, me da igual. Si llego al final del juego y ahora es cuando me presentas a villano, me la suda muy fuerte villano. Le reviento la puta cabeza y ni me va a impresionar, ni me da pena, ni nada. Creo que eso, la presentación del villano es lo que peor le hace a la historia sin ninguna duda. Aparte de que está todo bastante lioso, la verdad. Pero por lo general es una muy buena historia, con un lore muy interesante. Muchos detalles en la narrativa, en unas cosas y otras. Que si hay cuatro mundos distintos, que si están los humanos, está luego una facción que sirve al cielo, que sería el Sabio de Lumen, otra que sirve al infierno, por así decirlo, que son las Brujas de Umbra. Aunque no del todo, porque ambos buscan un equilibrio realmente. Que si hay un dios del caos, que si está la diosa de la luz, de los ángeles. Y luego pues hay también un dios de los demonios. Y está bastante guay y bastante interesante. Para ser un Hakan Slash, la historia está bien. Es un Hakan Slash, ¿sabes? No le pido a un Hakan Slash que sea un Final Fantasy. Obviamente, no os esperéis un Xenoblade o un Final Fantasy porque no lo es. Pero, coño, para estar buscando lo que estás buscando en esta experiencia, la historia está muy bien. Está increíblemente bien. La verdad, hay que poner cada cosa en su contexto. Y en el contexto en el que está Bayonetta, según su género. Y lo que intenta transmitir, creo que está genial. Y ya, pues, lo más importante, sin ninguna duda, por encima de historia, más o menos de lo que sea, es la jugabilidad. Que la jugabilidad, pues, el combate, pues, no tiene mucho misterio. Tienes un montón de combos posibles. Haces el que te parezca mejor en cada situación. Que depende de a qué enemigo te enfrentes, es mejor hacer un combo u otro. O haces el que más te guste. Depende del caso. Tienes unas pruebas especiales que son súper jodidas y súper exigentes. Y están muy interesantes. A veces dan ganas de tirarse de los pelos. De lo jodidas que son. Pero, coño, eso está guay. Además, los juegos, en plan de Hideki Kamiya, en plan como que... Hacen que te impulsen a querer lograr la mejor puntuación posible. Porque logrando la mejor puntuación, logras conseguir desbloquear cosas. Y logras ahí, pues, más dinero, más... Y trofeos ahí de platino puro y eso. Con las mejores características. Eso siempre es el juego de Hideki Kamiya. Siempre te instan a que logres hacer las cosas en el mejor tiempo posible. Sin que te hagan daño, etcétera. Es... está guay, la verdad. Después, al principio, el juego me parecía que no tenía mucha cosa. A nivel de las zonas que explorar. Pero poco a poco se van añadiendo, según pasa avanzando, más cosas. Que si las pruebas están exigentes. Que se llama Alphine. Sin mal no recuerdo. Que si hay tesoros ocultos, etcétera. Lo típico. Aunque es un hack and slash. Al fin y al cabo es pasar zonas matando enemigos. Pero tiene un poco de toque de sega. En plan que hay bastantes minijuegos. Hay un poco de mezcla de géneros. Hay ciertos tramos de juego que pasa a ser un shoot em up. Y eso está bastante curioso. De no estar simplemente haciendo lo mismo todo el rato. Sino que tienes otras distintas fases en las que haces otras cosas. Incluso cambia el género del juego en esas fases. Es bastante curioso. Ah, y una cosa que se me ha olvidado comentar. Sobre tema narrativa. Me encanta el como... Por una parte el juego muchas veces va a lo serio. Pero luego mismo el juego se ríe del mismo. En plan con escenas así sexuales. Que Bayonetta se toma en broma muchas cosas. Cuando están soltando un chapote y dicen. Basta ya de tanto chapote. Vente a darte de hostia. No sé qué. El... La... La... ¿Cómo decir? La... Sobre sexualidad y presexualidad. O sea que... Hay demasiada sexualidad en el juego. Y está hecho a posta para llamar la atención. Y para que sea que... Que tú digas. Tío, esto... Esto no tiene sentido alguno. Esto está hecho a posta. Y ya está. Esto es demasiado llamativo. También tiene un cierto humor que es en plan... Macho. Esto... Es que eso es tanto... El tratamiento de la sexualidad como el humor que hacen. Es en plan que... De llamar mucho la atención. De decirte. Eh, despierta. Que estás jugando un puto videojuego. No te tomes las cosas tan en serio. Me encanta como... Se toma el juego con esa filosofía. La verdad. Y... Y creo que tiene mucha personalidad. Y creo que no tengo nada más que decir del Bayonetta 1. Ahora lo que me queda es hablar del 2. Y... Para hablar del 2 voy a hacer la comparativa con el 1. Eh... El 2 me ha gustado algo menos que el 1. Si le tuviera que poner una nota seguramente le pondría... Buf... 8 de 10 o algo así. En vez de un 9 o 9 y medio le pondría 8 de 10. La historia me parece que está... Bastante peor. Eh... La dificultad es más baja que en el 1. Aunque eso no lo veo un inconveniente. Simplemente... A ver. A mí... Mmm... A mí ni me gusta ni me gusta. Que la dificultad sea más baja que... En el 1. Pero sí que se nota... Una curva. Mayor de dificultad en el 2 que en el 1. En el 1 parece ser que... Los dos primeros capítulos están... Mucho más fáciles que... Y ya a partir del tercer capítulo... Asciende la cosa muy alto... Y ahí se mantiene la cosa. Ahí se mantiene... Y... Y no asciende más la dificultad. Es un salto muy raro. Eso imaginaos. Los dos primeros capítulos están en 3 de 10. De dificultad por así decirlo. Y... A partir del capítulo 3... Está la dificultad... En... 9 de 10. Y se mantiene en 9 de 10. Todo el puto juego. Todo lo que queda de juego. Es bastante raro. Sin embargo en Bayonetta 2... Es una curva. Mucho mejor es hecho. Y... En eso... Creo que el 2 supera al 1. ¿Cómo está llevada la dificultad? Van... De menos... A más. Y se ve muy progresivamente. Realmente lo más difícil del juego es el final. Sin... Sin ninguna duda. No es en plan que pegan un salto de la hostia de repente. Como he notado que pasa en el Bayonetta 1. Así que en curva de dificultad... Lo noto... Mejor hecho. Solo que... Está hecho más fácil. He jugado Bayonetta 2 en dificultad difícil. El Bayonetta 1 lo jugué en dificultad normal. Y me parece Bayonetta 1 en dificultad normal... Más difícil que Bayonetta 2 en dificultad difícil. Así que no me quiero imaginar Bayonetta 1 en la máxima dificultad. La verdad. No me lo quiero puto imaginar. Eh... Eso. La historia está... Mucho peor. Salvo... Lo único que... Lo único que supera la historia, diría yo, de Bayonetta 2 con respecto al 1. Es el cómo han llevado al villano. Y aún así creo que no está bien llevado el villano en Bayonetta 2. No sé qué pasa. Que no saben llevar bien... Eh... Los villanos en esta saga. En plan de que te importe quiénes son. O que digas... Hostia puta. Tengo miedo. Hostia puta. Parece muy poderoso. No sé quiénes o cuántos. No. Aparecen de repente al final y dicen... Eh... Que soy yo. Que yo soy el malo. Y ya está. Me parece que está hecho como el puto culo, la verdad. A pesar de que me parece que está algo mejor en Bayonetta 2 que en Bayonetta 1. Y además hay relación. Se retroalimentan los dos juegos. No voy a hacer spoilers. Pero... Las cosas que pasan con el malo de Bayonetta 1 tiene que ver con el malo de... O sea... Con el malo de Bayonetta 2 tiene que ver con el malo de Bayonetta 1. Amos juegos... Pues eso. Se dan vueltas entre sí mismos. Eh... Gráficamente no hay casi diferencia entre el Bayonetta 1 y Bayonetta 2. Los juegos jugablemente simplemente añaden unas poquitas cosas. Una o dos cosas y ya está. Es exactamente igual. Ah, sí. Una cosa que me ha jodido de ambos juegos en tema jugable es... La esquiva. La puta esquiva. Llega un momento del juego en el que consigues transformarte en animales. Y cuando consigues transformarte en animales es de la misma manera que esquivas. Y entonces... Tienes que ser muy pro dominando la puta esquiva. No soy capaz de decir que eso sea algo bueno o algo malo. Yo diría que es algo neutro. Pero para mí, para mi gusto, eso es algo malo. Que hayan puesto la esquiva y transformarte en animales usando el gatillo derecho. Y que te estés equivocando todo el rato. No sé cuál es su intención realmente. Si está hecho así, aposta para que realmente aprendes a dominar como un puto pro la esquiva. Pero hay gente que no puede. Le es inhumano como a mí. A mí hacer parries, esquivar en el momento justo, cosas de timing. Se me da como el putísimo culo. Y entonces a mí no me gusta nada eso. A lo mejor está hecho aposta para eso, para joder. Y si está hecho aposta pues ha logrado su objetivo. Pero a mí no me gusta la verdad. Para que quienes no lo sepáis, pues que lo tengáis en cuenta este tema. Porque molesta muchísimo. He pasado tanto Bayoneta 1 como Bayoneta 2. Y no he logrado aprender a hacer bien la esquiva desde el momento en el que te dan las transformaciones de animales. Estoy todo el rato equivocándome y transformándome en un animal. Y eso. ¿Qué más quería comentar? Bueno, la banda sonora del 2 me parece inferior a la del 1. El 1 es un poquitín más largo que el 2. Y... ¿Qué más? ¿Qué más quería comentar, tío? Que no se me olvide. Y bueno, que realmente el combate está bastante bien. Tiene mecánicas interesantes como el tiempo de bruja que si haces la esquiva del momento justo tienes unos segundos para poder aporrear al enemigo. Tienes también unos cuantos quick time events que no estoy muy a favor de ellos. Sobre todo en el 1 tienes quick time events. En el 2 creo que no hay ninguno. No estoy a favor pero no me parece que esté mal. Y pues muchas veces tienes que aporrear muchas veces seguidas el botón. Y yo que sé, resulta divertido, resulta icónico. Y eso me parece sin duda alguna el mejor hack and slash que he jugado en mi vida. Me quedo con el 1 antes que el 2 por muchísima diferencia. Pero el 2 está también muy bien. Y os lo recomiendo completamente si no los habéis jugado. Además el juego tiene bastantes secretos y te insta a pasártelo más de una vez para conseguir todo a 100%. Conseguirte todas las armas, accesorios, etc. Y además te hacen de manera más divertida lo de que tengas que pasar el juego otra vez. Bueno, si quieres, en caso de que quieras. Porque te regalan pues nuevas skins que puedes jugar con otros personajes. Aunque ajugablemente no cambia mucho la cosa. Cambia un poquito. Pero no cambia mucho. Pero oye, está curioso, ¿no? Volverte a pasar el juego con otro personaje. Está interesante. No es simplemente, venga, me lo voy a volver a pasar y ya está. Te hace la experiencia un poco más diferente. Y eso es lo que tenía que comentar de Bayonetta 1 y Bayonetta 2. Buenos juegos. Sobre todo increíble el primero. Y para mí el primero es el mejor hack and slash que he jugado a día de hoy. Y a día de hoy también, cuando estoy haciendo este vídeo, me parece el mejor juego que he jugado este año. De los que me he pasado por primera de este año. Nada más amigos. Estoy aquí para recomendar juegos. Y comentadme en los comentarios qué os ha parecido. Vale, a sucarla. Gracias.